Es un gusto saludarles y estar con todos ustedes en vivo y en directo desde el Dignity Health Sports Park. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes nos espera uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Major League Soccer en estos días. ¡Qué espectáculo, Marito! Gracias, Fernando. La verdad que es un placer vos tal vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales delictor. Número 20, Nemo Rodriguez. Número 8, Marquis Delgado. Número 6, Requiem Queen. Número 14, Pierre Fernandez. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Para el partido de hoy, 4-5-1, en la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido con línea de 3 en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. ¡No se! ¡No se! Todo listo, todo preparado desde el centro. ¡Mueve la voz el Galaxy! Ahí transporta la pelota y en terreno al rival. ¡Tenta dentro de esa turnia! Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Esta puede ser buena. Después de esto se ve el peligro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Atento es que continúe en juego la pelota! Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Y verían bien, pero les cortaron la jugada. Y mirá que llevaba peligro todo eso. Controla la pelota y sigue. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Y Bail le pega! ¡Ahí está! ¡Le cayó el primero! ¡No! 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 Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Y bueno señores, cuando se tiene confianza hay que darle. La distancia era bastante larga pero le dio con alma y vida y la clavó. Y acá seguimos con el partido 1-0. Diego Rubio. ¡Esta es buena! Bien ahí el guardamite evitando el peligro. El conjunto de visitantes vio poco y casi nada la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va. Cuidado, que hay peligro de gol. Ahí aleja el peligro. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó, ni dio rebote tampoco. ¡Esa es de Chicharito! ¡Están iluminados los jugadores del Galaxy! ¡No paran de tocar! ¡Quieren gol! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Esa sí se tapa en los centros! Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. ¡Vamos a ver la pelota! Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Se viene atacando, no está solo. La tiene y se hace famoso. La tenía para empatar, no lo puedo creer Marita. Es increíble Fernández, estaba solo delante del arquero. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? ¡Han cortado bien ese esférico! ¡Sigue con la pelota! ¡Continúa bien avanzando! ¡Se asoman y la ve clara! Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. ¡La pelota a la mano del arquero! ¿Qué tiene dulce de leche en las manos? Rubio. ¡Buen traslado de pelota! ¡La bolcha que busca el espacio! ¡La tang y la bolcha se va lejos! De acá se pueden descolgar en transición. ¡Y por ahora sigue con la pelota! ¡No sirvió para nada el centro! Lo dominaron fácil en el área de los rivales. ¡Ya no tienen la pelota! ¡Ya no tienen la pelota! Ha recuperado ya la pelota para su equipo Cuánta personalidad para aguantar así Pasando la pelota sin desesperarse ¡Gol! A punto de terminar el partido Lo han empatado Buena disposición, buena potencia La precisión en el disparo ha sido excelente Y gol Y la pizarra por ahora 1 a 1 Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina Aquí la tienen, puede ser la última jugada para ganar el partido Si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción Ha protegido bien a su equipo ahí Viene ahí el arquero pero sigue Y la jugada que ahí termina Están sumando 120 segundos al partido Chicharito Hernández No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Todo listo, todo preparado desde el centro Mueve la voz el Galaxy Y Baile pega Ahí está ¡Gol! Le cayó el primero Lo tenía por empatar No lo puedo creer, bonito Es increíble Fernández Estaba solo delante del arquero Cuánta personalidad para aguantar así Pasando la pelota sin desesperarse ¡Gol! ¡Gol!